¿Dónde vas con él llevándote en mi vida? ¿Dónde vas con él aquí me dejás? ¿Dónde vas con él llevándote en mi vida? 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 ¡Aunque lo vuelva a haber que sea feliz! ¡Y olvídate de mí! Música No sé si viviré sin tenerte presente Adiós mi vida aunque no vuelva a ver Que seas feliz y no olvídate de mí Música